Vamos a la llamada telefónica con el doctor Wilfredo Pedraza. Doctor Pedraza, bienvenido a TV Noticias 7.3. ¿Qué significa lo señalado por Richard Concepción Carguancho? ¿Retrocede en esa disposición de desposesión por 30 días? ¿Pueden volver la familia a ocupar el inmueble? Nosotros entendemos que sí, porque la resolución está disponiendo la suspensión de la desposesión. Por tanto, eso supone una restitución del bien. Bueno, este tema lo estamos conversando, lo vamos a conversar más bien con los funcionarios de Pronavi, que es la entidad del Instituto de Justicia que tiene a su cargo el inmueble en este momento. En las próximas horas sabremos cuál va a ser la situación. Pero a mí no me queda ninguna duda que lo que el juez por el señor Carguancho ha resuelto es suspender la medida por 30 días, de manera tal que eso supondrá la restitución del bien. Ya, perfecto. La pregunta, doctor, lógica que sigue es, ¿estos 30 días son... o sea, se les va a dar la posibilidad de volver a su casa con sus hijos durante esos 30 días y luego volverán a salir? ¿O es precisamente el tiempo que tendrá la defensa para armar, digamos, la estrategia legal? No lo sé. No necesariamente. Aclárenos ese punto, doctor Pedraza. ¿Solo 30 días podrán volver a su vivienda? ¿O qué va a pasar? ¿Doctor Pedraza? Bueno, vamos a tener que llamar nuevamente, ¿no es cierto? Al abogado, uno de los abogados que ejerce la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Estamos conversando con el doctor Wilfredo Pedraza para entender precisamente esta información. Concepción Garguancho suspendió la desposesión de Casa Humala Heredia por 30 días. Estábamos hablando con el abogado, con el letrado sobre si esto significa que la familia vuelve a su vivienda. Él señala que es un tema que se está evaluando y que se está conversando, ¿no es cierto? Y que obviamente tendrá que ser conversado con los representantes del PRONAVI, el Programa Nacional de Incautación de Bienes que pertenece al Ministerio de Justicia. Hasta ahí llegamos porque el audio no nos ha permitido seguir con el doctor Wilfredo Pedraza. No sé si ya lo tenemos nuevamente. Doctor Pedraza, le replanteo la pregunta. ¿Pueden volver la familia Humala Heredia con sus hijos a su casa por 30 días nada más? ¿O qué va a pasar? Bueno, en teoría, María Jesús, esa posibilidad existe. El expresidente Humala decidirá y va a decidir en este momento. En tanto, lo que está claro es que el juez ha resuelto la suspensión por 30 días porque el día de ayer así se lo modificamos. Y el fundamento de la decisión fue que el juez estaba cumpliendo lo que la ley 346 señala que cuando un funcionario público toma una decisión que puede afectar directa o indirectamente a menores de edad, tiene que tomar en cuenta el efecto de su decisión. Pues hemos visto que en la recolución dictada hace unos días, esa evaluación no la había hecho, le pedimos una precisión y como consecuencia de esa precisión, el juez concedor Caruacho ha decidido suspender la medida por 30 días. Esto supone, desde el punto de vista, una restitución plena del bien, por lo menos por ese plan. ¿Una restitución plena del bien? Hay dos preguntas, solamente del bien de Castrat, también del bien de Lomermosa, también los otros bienes y las cuentas bancarias por ende, o solo el bien, solo la casa de Castrat? No, es solo el inmueble de Castrat, la resolución en eso es actativa, porque lo que hace es acoger el pedido de la defensa para que tome en cuenta que su decisión está afectando negativamente a tres niños menores de edad. Y porque la ley así se lo manda, es una rectificación, diría, saludable, porque todo funcionario público, cualquiera fuera la decisión que cumple, debe tomar en cuenta la ley 3466, que dice literalmente que cualquier decisión tiene que evaluarse respecto al efecto que la misma puede causar en niños menores de edad. De manera tal que es una saludable rectificación, no quita los arbitrarios de la medida, por supuesto, las impede temporalmente, pero creo que es una rectificación finalmente. Bueno, pero uno se preguntará, esto parece un circo, ¿no? Porque finalmente ayer se les dio un plazo de menos de 24 horas, desalojaron, salieron, salieron los niños, salieron los padres, y ahora pueden volver por 30 días. No se tomó en cuenta el tema de la afectación a los niños, según lo que señala usted en la defensa. El tuit del señor Nakazaki también le pide que, digamos, aunque sea parcialmente, corrige el error que se habría dado, dado que no habría por qué haberlos retirado del predio y si ya había un proceso ahí, no es cierto, de embargo. ¿Qué opina de todo esto? ¿Qué está pasando con el juez Carguancho? Bueno, sin duda hay una pérdida de estepidad, y yo diría una pérdida de manejo razonable de un caso importante en tanto involucra a un presidente de la República, porque si bien la incautación está en la ley, con toda medida cautelar, tiene que aplicarse razonable, y no se entiende por qué se aplica una medida cuando 40 días antes sobre este mismo bien, el mismo juez había dispuesto un embargo en forma de inscripción y había ordenado además a sus propietarios que no pueden vender, que no pueden alquilar y que no lo pueden disponer bajo ninguna circunstancia, de manera tal que con la medida de hace 40 días estaba absolutamente garantizado cualquier consecuencia del proceso y en consecuencia la desposesión del bien ordenada el día de ayer francamente resultó de propósito un absoluto abuso que creo que todo el país, toda la comunidad jurídica y los ciudadanos de a pie reprueban, porque los excesos no deben de ocurrir en nuestro país. Claro, ahora eso es un objetivo lo que le comento el congresista del Castillo por ejemplo dijo un juez despechado ¿no es cierto? por lo que el Tribunal Constitucional le ha cambiado su resolución sin embargo lo que se puede desprender también es que ustedes han señalado que van a acudir a instancias internacionales doctor Pedraza aún con esta corrección parcial? Sin la menor duda porque nosotros hemos sido renueves de reír al tema interamericano porque esto pues pone en cuestión el tema de justicia peruano y en tanto esta investigación involucra a un expresidente él fue digamos cauto en acudir al tema interamericano porque no quería poner en cuestión la administración de justicia en el país pero cuando encontramos medidas de prisión preventiva absolutamente arbitrarias que demoran nueve meses y menos de corrección cuando le quitan el único bien inmueble donde vive con sus menores hijos francamente ya es tiempo de que hayan observadores internacionales respecto a lo que ocurre en este proceso estamos viendo lamentablemente que los mecanismos de control que tiene el Poder Judicial no funcionan no se puede seguir de arbitrariedad y en arbitrariedad sin que no ocurra nada porque las consecuencias de esas decisiones son terribles niños de nueve meses a nueve meses y medio sin papá y una semana luego sin vivienda por medidas irreflexivas absolutamente innecesarias realmente causan muchísimo daño a la familia humana pero confirma entonces doctor pedraza que aún así confirma usted que aún así van a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la OEA vamos a ir a la Comisión Interamericana porque nos parece necesario existan veedores internacionales en lo que va a pasar más adelante en el proceso y porque nos parece también absolutamente razonable que exijamos solo el cumplimiento de las reglas procesales que ya están establecidas el respeto al debido proceso a los derechos fundamentales que no es pedir nada ninguna vez sino llevar a cabo un proceso adecuado la pregunta que ahora todos nos hacemos van a volver la familia Omal Heredia en estos 30 días nuevamente con su mudanza sus carros sus cosas y todo lo que vimos que salió ayer a la vivienda de Fernando Castral ¿cuándo sería de ser así? eso no lo sé yo no podría responder en este momento lo cierto es que ayer me tocó participar en la disigencia entregamos el inmueble casi a las 4 de la mañana en la que se terminó de firmar las taxas y entregar y cerrar el inmueble el inmueble está hoy en este minuto en mano de la institución encargada de acertar los inmuebles lo que va a pasar luego es un tema que aún estamos en proceso de evaluación en proceso de evaluación ¿dónde se encuentra la familia ahora doctor Pedraza? permítame no dar detalle sobre este tema en este momento por ahora es un tema que maneja la defensa porque finalmente es un asunto de interpretación de lo que resolvió la respuesta de Arruancho el trato que tendríamos que implementar con los funcionarios de Pronavi de manera tal que la familia está simplemente expresida a resulta de la gestión que estamos nosotros a realizar bien pero usted nos confirma que obviamente ellos están juntos está reunida la familia ha dicho usted doctor Pedraza salvaguardando evidentemente el derecho a ir a la residencia he vuelto a ver al presidente de la noche en la que básicamente estaba el presidente con su esposa a resultar de que concluya la diligencia de llegada del inmueble doctor Pedraza el doctor Espinosa otro de los abogados de la familia Humala no es cierto ha señalado que establecerán una denuncia penal por el delito de prevaricato cuéntenos No voy a preguntar todavía estos temas pero sin duda hasta ahora nosotros hemos sido conservadores y respetuosos de las acciones incluso de los excesos de los jueces y fiscales nunca hemos planteado ninguna denuncia contra ni el fiscal ni el juez nunca hemos planteado ni siquiera quejas administrativas pero cuando los excesos ya no tienen límite y se hacen sin ninguna razón sin ningún fundamento jurídico es tiempo de mirar también medidas como la ha anunciado el doctor Espinosa Bien gracias doctor Pedraza vamos a mantenernos en contacto seguramente gracias por esta comunicación telefónica aprovecho para invitarlo para que usted venga aquí al set y nos comente cómo va la situación de sus defendidos evidentemente esa es la noticia reciente el día de hoy no es cierto la suspensión por 30 días de esta ejecución de desposesión para Ollanta Humala y Nadine Heredia y hemos podido conversar con su abogado defensor Wilfredo Pedraza uno de los abogados pero ha quedado clarísimo que esto solo es válido para el inmueble que ocupaban con los niños en Fernando Castraz organización Chama en Surco y no tiene nada que ver la disposición de Carguancho con las cuentas ya también embargadas de la pareja 10 con 7 nos vamos a la pausa síganos en vivo tenemos toda la información vía internet también en www.tvperu.gov.pe volvemos a ver